Muy buenas tardes, Belinda se vuelve tendencia en las redes sociales, ya que subió un video titulado la belly burger, mostrando como es que ella se come una hamburguesa, preparándola muy a su manera. Así es como preparo mi hamburguesa de McDonald's, primero abrimos la cajita feliz, sacamos la hamburguesita, que bonito el juguetito, lo abrimos luego, mostaza miel, sweet and sour, la ketchup, y no puede faltar el ingrediente más importante, los nuggets. Me encanta este sonido, fuera los pepinillos, ahí se quedó uno pequeñito, y ahora viene la mejor parte, partimos los nuggets en pedacitos, y los metemos en la hamburguesa, ponemos la mostaza miel, después sweet and sour, mi favorita, y por último, la ketchup. ¿Pero qué guarrada? Y es así como se prepara una belly burger. Como se pudieron dar cuenta, las personas que se encontraban ahí le aplaudieron su forma tan peculiar y su acento español con la que preparó su riquísima hamburguesa. También, por otra parte, se sigue haciendo viral, ya que mencionó en un en vivo que no necesita de un hombre o un novio para divertirse o comprarse lo que uno quiera. Para sus miles de seguidores fue una indirecta para Cristian Nodal, quien se dice anda con la cantante argentina Casu. Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. De nadie, porque solitas podemos lograr las cosas. Eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo, sin novio, puedo hacer lo que quiera. ¿Tú qué opinas de Belinda? Que pese a los problemas, siempre tiene una buena actitud para hacerles frente. Deja tu comentario y si te están gustando los videos, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones para estar el día de contenido nuevo. Gracias. ¡Gracias!